¿Qué significó que te llamara Luis Suárez después de la expulsión contra el Crystal Palace? No, este... bueno, fue algo bueno, ¿no? Porque no muchos se molestan en agarrar el teléfono y pasarte un mensaje y creo que el gesto de él fue muy importante para mí, muy bueno, es un referente, es ídolo en todo el mundo y claro, como yo recién empiezo, soy joven, él ya sabe todas estas cosas, él ya estuvo por acá, por Liverpool, jugando en la Premier y nada, me dijo que estas cosas en la Premier van a pasar en todos los partidos, que te van a venir a buscar, te van a chocar, tenés que hacerte fuerte y no tenés que hacer la cagada que te mandaste, mirá, hacerle caso a un pelotudo, me dice, como yo y claro, no, nada, y la verdad que lo agradezco mucho por el mensaje y el cariño que él me tiene a mí.